FUTBOX PRESENTA ¿Qué hubiera marcado el VAR en los Mundiales? ¡Qué partido estamos viendo! ¡Increíble! Italia contra Uruguay La marca de Giorgio Chiellini pegadito Ahí es Luis Suárez Luis Suárez ¿Qué está haciendo Luis Suárez? No alcanzo a ver realmente qué pasó, Beto Aquí en la cancha en Natal se ve clarísimo Que le mordió al hombro a Chiellini Giorgio protesta ante el árbitro Dice, me mordieron Pero aquí vamos hacia atrás en el VAR El VAR nos enseña que en la banca de Italia Un compañero arrojó un pedazo de pizza Y cayó en el hombro del defensa italiano, Raúl Ah, por razón me dijo el masajista uruguayo Que no había desayunado, ahora lo entiendo Y entonces el VAR se va a decretar Que no hay expulsión No, güey Hay apetito Bueno, se le pasa porque tenía hambre Descarga la app de FUTBOX O escúchanos en las plataformas de podcast En FUTBOX Hablamos Fútbol